mi gente aquí vamos rumbo al lugar de pesca mi gente vamos al lago, lago de la carrilera vamos a ver que cogemos hoy Dios quiera nos vaya bien para seguirle grabando video a ustedes por favor suscríbanse, denle me gusta y compartir muchas gracias a todos por ver nuestro video mi gente aquí estamos entrando ya, estamos entrando al lago Dios quiera hoy se vea nítido, queda clarito el lago para que podamos coger una buena tilapia hoy si Dios lo permite que así sea, que sea Dios bendiciándonos hoy y que nada pues que cojamos buenas tilapias Señor ahorita les estaré mostrando ya cuando llegue al lago bueno mi gente aquí estamos pasando, está quebradita estamos llegando ya al lago pueden ver aquí estamos llegando ya al lago vamos a ver que pasa bueno mi gente aquí estamos llegando ya al lago con el parcerito Arturito que es una nutria para pescarlo ya arreglando su aparato entonces ya estaremos viendo que caricatura es acá, este lago pues mientras va a hacer un pie de accredita como es lo que vamos a hacer porque aquí estamos grabando voy a dejar un cut lo que vamos a hacer a la universidad ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!